muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches apasionados del fútbol bueno y del fútbol malo que sé que jugamos acá por supuesto ya saben que acá lamentablemente estamos bastante mal pero bueno gente hacemos lo que podemos tratamos de divertirnos tratamos de pasarla bien que eso lo que cuenta en fin gente bienvenidos a un día más a una jornada más de fútbol aquí en fc 24 ya saben pueden unirse a la banda pueden sumarse a la gente que alienta de verdad con el corazón a rejuntados fc ahí debajo y a la carmen y a todos su a toda su banda bueno a ver gente tenemos partido frente al cartagena un equipo de cartagena que viene noveno en tabla con 43 puntos nosotros estamos décimos segundos con 38 ok vamos a pagar una revisadita lo que es la plantilla recuerden que tenemos a nuestro goleador saiko lo tenemos lesionado pero cinco días nada va a estar fuera de la cancha o sea que en su lugar está don bia este joven canterano que está haciendo sus armas y bueno después con las sillas y vueltas de chacal recuerda que en el capítulo pasado preseleccionamos algunos posibles refuerzos para la próxima temporada en cuanto a lo que es el arco la portería para saber un poquito de fuerza y competencia al capitán achacal que está siendo un poquito resistido por la por la gente inclusive por propios integrantes del plantel no quiero dar nombre en un psycho pero bueno hay gente que lo a medio como que está un poco ahí raro lo hemos puesto también a con él para que le haga un poquito de de competencia a nuestro arquero canterano suplente bueno está siendo sus primeras armas también y no le podemos tirar todo el fardo al querido con él bueno gente nada me dejo de palabras vamos a recibir en nuestra casa al cartagena y a ver si podemos sumar no se sumar algo ahí estamos señores en el tiki arena ahí está el desert de ser que viene de anotar dos goles en el último partido este uno de los jugadores que se nos va a ir en la próxima temporada también el querido de ser pues bueno señores nada basta de palabras va a estar ahí chachala a concentrarse comienza el partido y a ver si podemos dejar los tres puntitos en casa que la gente se va a poner ya un poquito complicado comienza el murmullo bueno hace rato que hay murmullo en el tiki pero bueno tratemos de hacer buen papel bueno sería la primera de cartagena cuidado cuidado con el pase cuidado con el pase atrás cuidado cuidado por favor chacal bueno chacal bien bueno vamos ya comenzamos de la manera efectividad 100% la gente del cartagena nos llega una vez y adentro es nada que reprocharle en este caso creo el arquero lo dejaron bastante solo y bueno era a boca es carro veníamos veníamos bien pero bueno hay tiempo gente hay tiempo y tiempo vamos segundo intento del cartagena y bien chacal bien chacal dando rebote pero bien cuidado bien salimos dando rebote chacal pero bueno por lo menos la pelota no entró que eso es lo que importa bueno a ver si tenemos estral vamos vamos mirá dumbia bien dumbia se hace la personal y hace la personal dumbia ojo eh para 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 que te quedas por favor ahí toca ahí buena qué lástima buena jugada de dumbia se hizo la personal eh se quedó sin piernas pero bueno bueno gente final del primer tiempo si escuchan sonidos extraños es uno tengo el ventilador prendido porque hace bastante calor hoy aquí y lo otro que pueden estar escuchando como siempre es mi querida y adorada perrita que siempre ladra ya saben ella le gusta hacerse notar en cada vídeo y en este no iba a ser no iba a ser menos así que bueno ahí está de fondo arranca el segundo tiempo a ver si podemos revertir esto buena buena chacal bien chacal bien chacal qué pasó ahí señores penalti cobran yo te puedo creer yo te puedo creer jevi amigo jevi que hiciste jevi a ver pero para eso no es penal fue un choque involuntario muchachos en serio eso fue fue un choque involuntario no me podés cobrar ese penal no me rompan las pelotitas bueno bueno a ver capi a ver chacalito si podemos hacer algo a ver a ver se mueve nada nada que hacer amigo bueno nada vamos 2 a 0 esto ya se complica el tema que fue un penal voy a ver si puedo hacer para cambios que tengo en banca lo tengo a ponerlo a nico fernández va a ir por bus nico fernández por bus que más tenemos es y que te puedo vivo a josemán por jevi no es castigo jevi no es castigo pero bueno y vamos a darle a ramir uriz va por don bia ok vamos a hacer un poquito de cambios vamos a hacer un poquito cambio que entre el argentino el nico fernández a ver si puede bueno hacer algo que tiene llegada al gol es un es una buena opción estamos 2 a 0 abajo muchachos pero bueno vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos hacer algo verdad yo porque le adelantaste tanto darío porque le adelantaste tanto darío me querés decir amigo bueno viene cartagena por más bien chacal bien chacal ah no yo no te puedo creer ustedes vieron no ustedes vieron lo que fue eso no ustedes vieron lo que fue eso no como nos salvamos de esa en la línea la salvó bueno chacal como siempre dando rebotes bueno allá mira esa buena pelota metida para bastean va bastean mira y te vas y te vas y te vas y te vas a la última y esperamos tanto que bueno vamos vamos por otra cosa dale que se puede hay que ponernos en partido rápido dan para dios ponernos en partido va a ramiro lis barra miró pega ramiro vamos vamos ramiro querido vamos vamos con el pequeño culeado ahí el sustituto natural de psycho notando bien también creo que es el primer gol que hace no sé pero creo que es el primer gol que es en la de la temporada es tremendo y a quemar ropa así como debe ser perfecto nos ponemos en partido muchachos nos ponemos en partido estamos a un gol del empate a ver cuántos goles llevan liga no no va a decirme no no bueno no importa lo importante que anotamos 6 tenía muy bueno ponerse en partidos ya otro gol nos vendría muy bien otro gol a ver ahí muchachos atento vamos que no nos lleguen por favor que no no nos lleguen conoce ahí está perfecto dale vamos vamos julito toque y toque rápido vamos bueno totalmente solo ramiro estaba no se miraba por poquito estaba no se ve bien entró enchufado de ramiro entró enchufadito ramiro lis lástima que estaba en la buena es que daba solo mano a mano con el portero y bueno gente no sé si nos va a quedar 88 difícil lo veo que nos quede tiempo para algo más si acaso nos quedase algo cuidado la manito por favor si acaso hay no 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 des esos pasos así por favor te lo pido chacal 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 agarra una pelota por qué no agarras una pelota chacal en serio creo que yo ya no sé cómo pedírtelo hermano de verdad te digo no sé cómo mierda pedirte agarras una pelota hermano por favor bueno una pena no nos da el tiempo y no nos da el tiempo gente esto se va a ir en derrota bueno derrota en casa muchachos que te voy a decir que ya no sepas nada bueno tenemos buena noticia el loco yere puede volver a la cancha porque ya su su estaba suspendido no lo habían expulsado si no recuerdo mal este ya cumplió sus partidos así que puede volver a la plantilla vamos a enfrentar hoy a visitar al racing que está por el racing de santander que está bueno a varios puntos en siete puntos por encima nuestro así que bueno vamos a cambiar plantilla y arrancamos bueno gente vamos a visitar a este racing de santander cuelga el uniforme este muchacho germán sánchez varahona se retira del fútbol aparentemente bueno decirles comentarles volvemos a tener al loco general por la derecha hoy va este nico fernández por la izquierda y le hemos dado hoy la titularidad a ramiro que viene de convertir su primer gol en la temporada bueno lo hemos sustituido por don bia ok así que hoy está jugando nuestro querido ramiro y yo creo que para el próximo partido ya podremos contar con psycho pero bueno igual tendremos que cuidarlo un poquito más pero bueno necesitamos de nuestro goleador aunque tampoco es que sea una garantía de gol pero bueno tampoco es que sea una garantía de gol del psycho pero bueno bueno va darío fabián buen robo de pelota de darío fabián va darío fabián pegue darío pegue 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 darío pegue antes pegue antes darío bien bueno bien vamos vamos tuvimos la primera eh dale va julito pone la pelota perfecto va darío ahí mira más ramiro totalmente enchufado el amigo ramiro señores totalmente enchufado venía seco de gol bueno ramiro no era uno de los titulares no jugaba mucho de verdad hay que decirlo pero dos partidos y sus dos primeros goles en la temporada perfecto perfecto bien bien porque este es un jugador que puede ser importante en la próxima temporada bien ramiro querido es bien ramiro lis anota su segundo gol en la temporada segundo gol en esta jornada dos partidos consecutivos anotando a ver cuidemos esto por favor muchachos cuidemos esto valoremos este gol que acaba de ser nuestro querido ramiro a ver a ver ahí por favor cuidemos esto muchachos vamos vamos por una victoria del toca darío perfecto mira la plata que pone darío para deser y la plata que pone yo para deser ahí mira y bueno señores anota flow anota el amigo flow señores flow pro anota el segundo gol el equipo entró enchufadísimos destaco nuevamente la buena jornada que está teniendo ramiro lis aunque este gol no lo hizo él pero bien 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 esto hoy ya me gusta un poquito más no sólo porque estamos obteniendo este resultado importante ahora sino porque me gusta que por ejemplo alguien que es delantero como ramiro anote anote goles y vaya adquiriendo esa importancia para por ahí la próxima temporada en esta ya no te digo que vaya a ser un jugador importante porque no ha jugado la temporada toda ha tenido pocos pasajes pero bueno hoy anotado hoy ha cumplido bueno y está bueno está bueno que salgo también tenga ahí un poquito de competencia o sea la tiene con 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 de ser pero desde ya se va a ir la tiene con el joven de un viaje canterano pero bien bien otro que anda bien hoy es darío ha hecho buenas jugadas de río bien ahí mira ya barra miro toque ahí pegue pegue por atrás toque ahí va este quién es ay dios salte de ser bien enchufado el equipo es enchufado el equipo tuvimos a nada del tercero bien vamos más lo we va por más flow ojo como está flow mira cómo está flow y pegarle un flow y está el caer el tercero muchachos está el caer el tercero hay que hacerlo rápido hay que hacer un tercer gol que liquide el partido muchachos un tercer gol que liquide el partido sería bárbaro porque ya saben cómo es esto esto es fútbol y cuidado cuidado buena mano blanda que se hace la estirpo a la pelota le hizo una operación no la robó se la operó la estirpo bueno pasadísimo del tiempo ya de darle o juez termina que estamos pasados bien chacal bien al córner como deben ser señores al córner nunca agarrarla para que bueno estamos pasadísimo el tiempo me adicionó uno y ya van cinco casi de arriba saque la y claro y claro pero pero loco cinco minutos pasados del 4 minutos en realidad pasado el tiempo adicional para que nos convierta en un gol vamos arriba a ver media pila señor árbitro por favor se lo pido después lo puteamos después lo insulta a la gente y usted se nos canidad que nos falta de respeto pero muchachos adicionaste uno hijo de puta uno y ya van cuatro mira lo que pasa la gente no nada y ahora terminada solete de mierda solete mal cadado es de lo que logras que la gente se ponga así como yo se ponga en ardecida se exalte pero mis razones y las razones tienen se te insultan loco sos un chorro amigo sos un chorro árbitro localista bueno gente nada una pena porque no teníamos que terminar este partido o sea el primer tiempo de terminarlo con un goling así no tratamos perfecto mira mira adiós bien mano blanda perfecto otra vez distripa una pelota ahí a pero pasa a la loco no pero no la durmamos así por favor cuidado chacal nada chacal sos un lado nada 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 lo que esto no 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 es justo a lo que va no es justo no 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 gente no justo ese último el primer lugar que nos hicieron terminar el primer tiempo pasadísimo de tiempo valga la redundancia no tenía que pasar esto gente no tenía que pasar y por otro lado después nosotros y desperdiciamos las que tuvimos para liquidarlo esto gente es una cosa que ya loco media pila árbitro media pila amigo en serio estamos pasadísimo el tiempo es pasadísimo el tiempo dale pelea la pelea la confiemos en que podemos revertir esto muchacho este partido tenemos que ganarlo loco tenemos que ganar nuestro partido dale toque ahí para toque ahí pegue la pero pegale bien loco pero pegale bien loco buah dale vamos vamos confiemos en que vamos a sacar esto adelante vamos cuidar vamos vamos a hacer la jugada buena ahí estaba en offside no ramiro vamos 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 dale ramiro y vamos ramiro vamos tres goles muchachos venía seco tres goles ya en dos partidos vamos vamos bueno concentración concentración cuidemos esto por favor hay que hacer por lo menos tres goles más cosas que si el árbitro adiciona 87 minutos más este no tengamos problemas a ver muchachos vamos por favor hay dios que alguien lo detenga buena con doriano me lo pague el poco con doriano como estuvo y perfecto ahí hay toque y toque buena hacia mira si pasa esa pelota no lo pasó para qué presión ahí bien bien la presión arriba y presión alta que se equivoquen perfecto bien bueno a ver va darío fabián eh va darío fabián por el suyo también a no te puedo creer un pasecito al costado darío fabián un pasecito al costado por favor te doy pido 79 yo miro el reloj porque claro el árbitro va a adicionar 87 minutos más va a adicionar uno en realidad reglamentariamente pero va a meterle 47 minutos más opa bien vale 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 todo sea porque el partido cuidado no 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 bien sacala lejos esa buena vamos hay dios sáquenla por favor se lo pidió no muchachos saquen la pelota muchachos bueno bien falta bueno menos mal que con este bueno a favor amigo menos mal que con este bueno a favor te aplaudo bien dale cuidado que queda solo queda solo cuidado bien chacal bien chacalito bien bien chacalito bien lo festeja como un gol prepara 92 minutos ya tiempo cumplido señores tiempo cumplido miren el marcador tiempo cumplido estamos pasados estamos pasados bien bien gracias por terminarlo en tiempo y forma señor árbitro gracias bien señores hemos logrado una victoria importante por dos razones primero porque sumamos obviamente segundo porque anota por duplicado ramiro ahí hay este muchacho tres ocasiones gol y dos anotó lleva tres goles en la jornada de hoy venía son sus primeros tres goles de temporada o sea que chapo bien ramiro bueno tenemos información de la directiva josemán está por finalizar y el eibar le ofreció un acuerdo precontractual o sea que esto quiere decir que queda en manos del amigo josemán y puede decidir unirse al eibar cuando finalice el contrato así que bueno otro que se nos puede ir y bueno esto está psycho sigue un plan de entrenamiento a ver teníamos que cambiárselo se trae un rendimiento que vamos a darle rendimiento a psycho que hoy hoy puede volverse y conoce hasta me parece que se que ya está próximo partido creo que ya está este ya está habilitado para volver y después tenemos chat de futbolista que dice josemán quiero hacerte lo más sencillo posible le falta de oportunidad de juego está arruinando mi carrera bueno para acá era inevitable aprende la experiencia loco el ánimo por el piso juan cruz creo que percibes la frustración que siento cuando no puedo jugar con regularidad bueno lo tengo presente no te preocupes loco el ánimo los jugadores está esta manche bueno vamos a continuar vamos vamos a visitar justamente al eibar equipo en que se podría ir el josemán si él lo decide así el partido importante porque está un punto está un puesto mejor dicho arriba nuestro y dos puntos arriba de nosotros que sí que dice es importante ganarle al eibar para superar para un poquito déjame ver un poquito la dirección de equipo quiero ver cómo está si psycho ya está para volver o todavía no bueno a ver el tony o sea me está todavía con con una está lesionado vamos a decir vamos a ponerlo psycho hoy en la reserva no lo voy a poner hoy de titular ok va a salir por dumbia sigue en cancha ramirulis que viene haciendo bien las cosas guardamos y vamos a jugar partido muchachos vamos con el mismo 11 y enfrentamos a este eibar y que bueno nada como te digo es importante ganar bueno gente en el municipal de y purua y purua como se pronuncia no recibe la gente de ley baré bajo una afición que aplaude y algún perro que se escucha nadar por ahí que será algún perro que está infiltrado en la tribuna seguramente mentira es mi perrita que afuera no recibe la gente están bravos hoy están bravísimos escucha hoy están a full perros ladrando afuera hay mucho movimiento de otros perros vecinos ya hoy se pusieron todos de acuerdo para romperme los huevos en la grabación pero yo lo dije los sean libres que se expresen verdad muchachos no voy a dar ocultando el ladrido de los perros que se expresen que se expresen en ser libres libertad de animal libertad libertad bueno gente nada arranca el partido concentrata acá por favor que tenés 11 perros en cancha que también tienen que estar concentrados y que sean libres por favor ramirulis hoy sigue en cancha de ramirulis sigue en cancha dale bueno nos acaban de cobrar una falta muchachos una falta que mamita querida parece que están un poco sensible en los muchachos de labor no se puede rozar no se puede tocar más atrás más atrás el árbitro así si más atrás más atrás te vamos a ver más atrás de mojar la carretilla de tonto bueno a ver cuidado con este tiro libre que es peligroso este tiro libre es muy peligroso chacal por favor te lo pido chacal ah bueno uno lo sale le tenía un tarro sale encima cuando dije que era peligroso menos mal que le pegó como yo menos mal que le pegó como yo totalmente horrible por no decir espantoso calamitoso deplorable y todo lo que pueda conllevar eso a ver pique ahí dale mira vos nunca picaste loco vamos ramirulis vamos que usted viene picante con el gol hoy te quiero de vuelta ramirulis anotando en las redes siendo protagonista en el arco contrario buena ay buena pero dejame seguir pero dejame es la ley de ventaja señor árbitro usted sabe que la ley de ventaja ya se aplicó ya se reglamento ya usted la puede usar digamos pero dejame que me escapaba deja lo que siga por favor no sos una solete de mierda o no los árbitros son un desastre loco como la vida real es como la vida real son un desastre con fifa bueno nfc perdón a ver centro ahí y vamos nada de ser pero cabecilla bien de ser por favor te lo pido no la que la que dejamos pasar ahí muchacho dios dios dale vamos buena jugada de bastian mira escapa bastian toque ahí voy de nada dale tapa de ser va de ser entra entra ahí ahí está vamos con toda con toda no llegaste muy largo pasado el centro pero bien bien vale 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 bueno de la contra de ley bar cuidado de la contra de ley bar estamos más o menos mal parado como siempre muy rápido son como siempre también ellos son dos son dos muchachos bien bastian bien perfecto ahí esa vale vamos vamos por una madre ahí mira esa va a decir iba a decir señores y es capaz de ser y mete la diagonal y mete la diagonal pegale voz de eso como sabe cantarlo 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 cantando gol 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 del de serpú gol 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 no rima con nada lo que estoy cantando pero quería gritarlo alguna manera diferente señores 1 a 0 nos ponemos una contra letal una diagonal barbara se la pone allá en el otro palo en el segundo palo y medio como que se le quiso hacer cosas extrañas y un poco sensuales al portero mira 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 que un festejo raro el de ser ahí no se alcanza a ver pero ahí mira epa ojo ojo de ser con esas actitudes que te pueden acusar por degenerado 17 goles en 30 partidos buen promedio bueno señores 1 a 0 arriba vamos esto ya está casi por concluir el tiempo no van 36 nos falta un poquito todavía y bueno hoy capaz que lo metemos al al psycho bien 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 en el segundo tiempo lo metemos un poquito ahí para a ver ahí para vamos vamos cuidado saca lejos saca lejos ahí está no te complique la vida chacalín vamos metemos otra contra mira y ayer antes el pase un poquito antes que dieras el pase y quedaba solo es quedaban solo varios iban de cara al arco es un poquito antes el pase muchachos y estamos yo creo que casi casi cantando el segundo cuidado y sáquela hay como pasó ese muchacho cuidado saca el nada yo no quiero decirlo muchachos pero miren por favor miren el marcador ahí un minuto dice no iban 48 se van tres pasados dos pasados siempre va a ser la misma historia siempre ahora sacamos y termina mira ahora sacamos y termina no a ver si la directiva el señor presidente del club tiene lo que hay que tener huevos ovarios y es una mujer lo que tenga que tener que los ponga arriba de la mesa que hable con la liga con los que tenga que hablar con el colegio de árbitros no sé pero no puede ser que siempre los árbitros están adicionando un minuto por ejemplo y se pasen 23 hasta que anotan gol los otros o sea gente a ver es un poquito injusto muchachos nos están comiendo loco nos están afanando a cara de perro loco adicionan un minuto y se pasan 23 dale pega levo loco para leos ahí tenés ahí tenés por adicionar más de la cuenta y quien lo hizo muchacho del gol no me digas que fue ramiro y te digo la verdad no vi quien se va a la pita por ramiro lis otra vez ramiro lis y señor ramiro lis cómo estás y hoy en la noche la jornada de ramiro es en la jornada de ramiro señores venía con una sequedad el hombre que si bien es verdad no jugaba y todo lo que me diga pero y lleva tres partidos y en todos anota cuatro goles en tres partidos hoy lo de ramiro es para sacarse el sombrero y para revisar el contrato para revisar el contrato no se nos vaya ramiro hay que darle chance ramiro es un psycho no te asustes tampoco no es que ramiro te va a robar el puesto ni nada pero es un reemplazante que tenés es un reemplazante muy bueno que tenés cuidado acá se viene a ver ahí hay chacal chacal agarra y hoy es la jornada que me pasan milagros se sacan acaba de agarrar una pelota y le escapó señores señores por favor eh anoten eso eh a ver vamos vamos a dejarlo de reírnos el pobre cuidado con esa eh cuidado con esa falta ahí señor cuidado bueno vamos a darle un poquito más de minutos en cancha al ramiro pégale no te quedo no te quedo cancha a los 70 más o menos vamos a hacer un cambio aunque no sé si sacarlo ramiro porque está muy bueno de verdad hoy han hecho hoy los dos ramiro y de ser han hecho igual y los dos así que hay dios chacal ahí va al córner como no puede ser de otra manera bueno gente para apagamos aprovechar que hacen cambio esto también vamos a darle un poquito de descanso a ramiro que ha hecho ya su labor más que bien y vamos a meterlo el culiado al psycho a ver si algo que haces qué más voy a poner voy a ponerlo también al bus lo vamos a sacar un poquito por nico fernández que hoy no está teniendo mucha trascendencia en los partidos este y qué más y después del resto lo dejamos así lo dejamos así vamos a dejarlo así bueno vamos vamos con estos cambios por ahora hacemos estos cambios por ahora hacemos estos cambios a ver cómo vuelve el psycho psycho inspirarte mira que tu reemplazante ramiro tú reemplazante ramiro la está descociendo la está descociendo toda la pelota loco cuidado hay cuidado no 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 hay chacal pero saca la pelota chacal por dios chacal no te puedo cuidado yo te quiero mucho te adoro con el alma pero agarra una loco agarra una loco esos rebotes que dan muchacho cuidado ay dios ay dios ay dios salí de chacal no a veces tenés que agarrar una tana tenés que hacer por si vas te lo pido por dios te lo pido me va a hacer lo que sea el chacal por favor por favor vamos bien paradito bien paradito mirá 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 vos el gol que te hacen yo no te el golazo que nos hace un golazo pero esto viene por la seguidilla de córner por la seguidilla de córner que da chacal en tanto rebote con tan grande grande pero no pero esto es consecuencia de tanta pelota perdida de tanto el tanto córner que damos ahí o sea ahí mirá buena buena no te puedo creer no te puedo creer que no ligamos eso amigo no te puedo creer que no hicimos ese gol amigo era el gol creo que de la victoria por favor vamos vamos presión loco presión loco esa esa vamos como que nos puede quedar una más todavía vamos vamos ahí hay rápido 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 esa buena dale bastian por favor bastian así de grande el orto por dios y voy a quebrar una lanza por el señor juez pasadísimo de tiempo está o sea pasadísimo no estamos pasado el tiempo del reglamentario que había dado y dejó seguir de cosa que había dado dos de edición llegar 93 94 y me da el gol que se va a tener fin un carambola bueno la suerte que a veces la tic en la panza así que no le pegó la mano fue la panza bueno el fútbol es un poquito de suerte también es un poquito de suerte esta vez digamos esta vez digamos y vean el marcador de arriba estábamos cuánto pasado a ver termina ahí está bien esta vez nos toca a nosotros muchachos bien bien señor árbitro esta vez compensó un poquito la balanza dio bien gracias bueno señores victoria de victoria importante dos al hilo volvió a notar ramiro bien bien me gusta bien bueno y lo dicho señores joseman se nos va al eibar al equipo que le acabamos de ganar transferencia a gratuitas el tipo se fue bueno no lo vendimos decidió irse igual está bien vamos a jugar el último partido de la jornada frente a la andorra recibimos en nuestra casa la andorra y ojalá nos podamos despedir con una victoria y con goles de ramiro bueno señores último partido de la jornada ahí está el ramiro ramiro lo que ha notado cuatro goles en los últimos tres partidos hoy es para sacarse el sombrero con este muchacho es vuelve a ser titular y vamos a ver si nos podemos despedir con una victoria nuestra casa señores una victoria nuestra casa sumar otros tres puntitos que nos dejen ahí bien ubicaditos porque no ilusionarnos con otro gol de este señor que tiene la pelota en este momento que es el ramiro que viene siendo muy pero muy bien las cosas hoy se ha destacado pero por sobre todo por sobre todas las expectativas así que viene vamos y el andorra por la primera bueno bien el andorra no es un equipo que tenga muy no quiero hablar para no pero es un equipo que no tiene mucha llegada de gol o sea es un equipo de los más entre comillas débiles del torneo pero bueno siempre hay que tener el respeto a los equipos ya saben que con nosotros nada es fácil hay que tener el respeto es la tierra miro es para amigos para toque buena ahí está va flow toque ahí perfecto va a decir de hacer pégale ustedes ser hay muy bien de vuelta señor así me gusta atento al rebote atento el rebote señor bien 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 vamos otro que viene anotando seguido el deseo que vuelve a tener el ritmo con el gol anota como dije hoy cuando hizo el gol bastian el fútbol es un poquito de suerte estar bien ubicado en el momento justo la pelota la voz señores 1 a 0 arriba a los 15 minutos gol de este señor que lleva ya creo que 18 goles por ahí no sé y bueno vamos a seguir sumando bueno gente mirá vamos con otra y vamos por más dale bastian mete diagonal bastian para para que te comen para que te comen para que te comen volve 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 centrito ahí y cabecita arriba ah ahí lo que hay lo que toque 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 bastian va bastian perfecto va 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 dale ahí me haya 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 y un cario fabián no hoy están te digo falta que anote chacal y todos los que menos pensás que pueda notar hoy están cumpliendo es darío fabián que supo tener unos por allá unas ráfagas de algunos enviones hay anímicos donde hizo unos buenos partidos después se apagó un poquito y hoy vuelve a aparecer asistencia de bastian y vuelve a aparecer darío fabián anotando y anotando un gol a los 27 para ponernos 2 a 0 darnos un poquito más de tranquilidad respirar un poquito más sin tranquilos esa es la palabra tranquilos y bueno a tener cuidado con este equipo de andorra que por supuesto no se va a quedar bien no se va a quedar tranquilo y va a intentar esto sorprender a chacal que chacal saben que da rebotes entonces claro a ver a ver a ver vamos ahí cuidado cuidado no lo dejen bien 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 lo que le digo el andorra es un equipo que no tiene no tiene definidores vamos a decir no tiene definidores claro entonces eso ayuda a que se le haga más fácil el trabajo de chacal entre comillas más fácil porque 45 minutos 46 ya estamos pasados del tiempo reglamentario como no puede ser de otra manera el árbitro va a dejar jugar un poquito más hasta que anote el andorra un gol que va a ser acá por ejemplo no bien 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 y chacal agarra una pelota otra vez perfecto nos vamos al segundo tiempo señores sin cambios para el mismo vamos a arrancar con los 11 que tenemos obviamente que va a entrar el psycho para seguir teniendo rodaje luego de su lesión vamos a meterlo por buenos y por ramiro o por de ser llegado a unos a los 70 minutos por ahí hacemos el cambio y el andorra cuidado se fue con pelota y todo para afuera este muchacho totalmente desconcertado como le digo le vuelvo a reiterar el andorra no es un equipo que tenga llegada no es un equipo que tenga definidores pero bueno si damos estos changuis como lo que vamos a dar ahora puede pasar algo como esto la suerte vuelve a estar en nuestro lado como le digo el fútbol es un poco de suerte hoy hemos tenido mucha suerte vamos a decir lo que hemos tenido una suerte importante un tarro importante un culo importante como diríamos por aquí buena buen robo de bastian ya explicá y toque ahí esa vamos ahí vamos ahí de vuelta el pase el pase el pase el pase el pase el pase hay detalle al jugando 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 esa tocará y mira buenísima para darío por lo más y le pega darío bien darío bien darío bien darío bien darío vale 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 hay que probar hay que probar perfecto mucho toque mucho toque pero hay que probar también cuidado la andorra y se come el gol de todos los partidos chacal ese gol que nunca puede faltar ese gol que vos decís pero como no la agarró pero qué le pasó a este muchacho que no pudo agarrar una pelota medianamente fácil porque a ver si bien le picó ante la pelota capaz que eso lo jodió pero bueno a ver para bueno podríamos haber hecho el cambio ahora no podríamos haber hecho el cambio pero vamos a aguantar un poquito más en cancha estos jugadores vamos a aguantar un poquito más en cancha estos jugadores a ver si podemos tener alguna más ahí pícame 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 esa perfecto volvé 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 ahí volvé volvé no ahí no tenías que volver loco tenías que volver allá por favor te lo pido 72 a ver cuidado ya no hay date vuelta nico por favor uy por favor saque 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 bien 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 no pero a ver a ver un poquito muchachos muchachos no me vuelvan loco por fuerte no me vuelvan loco muchachos cuidado bien chacal agarra la chacal gracias gracias chacal gracias para vamos a hacer cambio vamos a hacer cambio hoy lo voy a sacar a desert a ramiro y lo voy a dejar en cancha por psycho y que más bus por fernández que no está bastante ausente en la cancha y le vamos a dar un poquito de juego a juan cruz por por bastian que está un poquito cansado ahí está ahí está vamos 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 a llegar a darle que hay que aumentar esto es allá mira esa pelota bastian y se va bastian antes de salir de la cancha capaz que una de esas nos hace un gol y entraban todos por acá bueno no importa se hacen los cambios quedan bueno algunos minutos todavía 6 7 5 más lo que dice el árbitro hay tiempo para mucho todavía hay tiempo para muchas cositas todavía así que ojito 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 para que la salga la salga la bien 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 a esta jugamos atrás con chacal pegarle lejos chacal hay chacal no te puedo sabes que lo vi venir sabes que la vi venir a eso dije chacal bien con suspenso con un poquito de terminó el partido con ese saque de chacal ahí ese chacal es una máquina de hacer cagadas pero igual lo quiero igual lo quiero bueno gente otra victoria importante hoy hemos tenido victorias importantes jugadores que han vuelto al gol como fabián darío fabián que hacía rato que no notaba el de ser y hoy se destaca por sobre todas las cosas hoy quiero destacar en la jornada de hoy a ramiro hoy ramiro la ha descocido en todo en todos los partidos anotó nada que sí también hoy te has ganado el sueldo pero hasta con un regalito por ahí bueno mira nos han llegado de informes sobre los jugadores muchachos sobre los porteros que expusimos en la central de transferencia vamos a ver qué valor tienen tenemos sobre gastón chila gómez argentinos todos sobre josé de becchi que es el que me interesaría más josé de becchi y bueno después javier me sigue un plan bueno eso está bueno tienes que se va bueno josé man josé man se va porque más se suspendieron las conversaciones por la oferta de préstamo de josé josé man dado que no se llegó un acuerdo bueno pero josé man se va a ir igual no al leyva bueno pues tenemos en chat de futbolistas siento que he progresado y me gustaría hablar sobre mi sueldo me aseguraré de eso bueno bastión está pidiendo sueldo tengo una pregunta me vas a dejar jugar más demuéstrame que necesito usar temas y ya habíamos hablado acerca de mi sueldo y nada ha cambiado no estoy contento con esta situación lo olvide bueno intentar intentar solucionar estos problemas vamos a lo que nos interesa sobre el chila gómez a ver cuánto es el valor del mercado del chila bueno tenemos los informes en cuanto a valor un millón y medio no vale tanto en un millón y medio es accesible un millón y medio es accesible jugador que pertenece pertenece a racing actualmente es arquero de vélez archil pero es de racing club está seguido a préstamo en vélez con un sueldo de 9.300 pero yo creo que tiene es accesible tiene fuerza reflejos colocación despeje bien y el que me interesa a mí es jose de becchi pero éste debe ser un poquito más caro creo que no tanto mira un millón y medio también el sueldo es el mismo pero el valor de ellos el mismo tiene un poquito más de sueldo pero inclusive éste tiene menos tiene reflejos 73 que es lo que más interesa los reflejos 73 y colocación y el chile tiene en reflejos fuerza reflejos de 33 te digo es mejor el chile e cobra más cobra más no cobra más de sueldo sí porque éste cobra si cobra más el valor del mercado es el mismo pero el sueldo es más el de bueno igual vamos por el chile e igual vamos por el chile y volvamos por el chile me voy a fijar cuánto tengo de presupuesto de que ya capaz que negociamos y tengo un millón no llego no llego con con el presupuesto de tengo un millón nada más podríamos hacer una cosa y podemos cederle un jugador a cambio de un jugador también para reducir un poco se puede hacer eso voy a fijarme a ver vamos a ir a la central de transferencias y transferencias central de transferencias a ver de becky y este este canté lo tenemos ahí este este jugador lo tenemos comprado ya no lo tenemos abrochado este no es que nos va a llegar cuando arranca la otra temporada vamos a ir por el chile a ver negociar de negociar préstamo negociar compra a ver si podemos a cambio también de un jugador poner un jugador para a ver cómo podía haber ofrecer el precio de cambio de futbolistas y esto me da cambio de futbolista y por qué lo cambiamos por un a ver defensor central por medio campista a ver que tenemos bastante aflo no toni garcía está adicional julio no juan cruz bastian no juan cruz a ver juan cruz ofrecer precio de transferencia a ver a ver o sea que juan cruz vale 6 50 vamos a ofrecerle 800 800 mil euros vamos a ofrecerle a ver que a ver que que dice estoy haciendo cualquiera seguramente a ver 850 850 nos va a mandar a la mierda seguramente nos van a mandar a la miércoles a ver que nos dicen queremos vender a gómez pero no nos interesa ninguno de esos jugadores consideramos que una oferta de no terminada negociación por el momento no podemos y vamos a probar a hacer lo mismo con de becky ofrecer cambio de futbolista vamos a ofrecerle un bueno portero no tenemos a ver un defensor central lo tenemos a con doriano y a spins garage 600 a ver spins que nos dicen y ofrecer precio de transferencia lo mismo no 900 vamos a darle un poquito más 850 900 no porque si no no llegamos con eso llegaríamos 950 920 ahí pum a ver si aceptan avanzamos enviamos oferta estimamos a cambio de becky queremos vender a becky pero no nos interesa ningún jugador bueno listo terminamos la negociación hasta que no tengamos un presupuesto más abultado no podemos ir por esta gente pero bueno vamos a tenerlos ahí en carpeta a ver si más adelante podemos con algún ingreso que nos llegue podemos negociar porque ya te digo me interesaría tener este negociación pero estos siguen acá no bueno después veremos nada vamos a seguir intentándolo esto bueno vamos a avanzar a ver que nos toca en la próxima fecha quería informarte que el contrato de Jorge Jogito está por finalizar le ofreció un acuerdo como sabes esto quiere decir que queda en mano el jugador bueno se nos están yendo toda la mierda loco eh vamos a tener que reforzarnos bien para la próxima temporada porque si no bueno bueno tenemos buenas noticias eh Toni García puede volver a las canchas ella se recuperó de su lesión así que vamos a estar llevándolo de a poquito también eso es una buena noticia eh buena noticia bueno gente lo que se nos viene entonces para la próxima jornada es enfrentar al Valladolid y Valladolid que va tercero tercero en la liga vamos a despedirnos con la tabla de posiciones estamos onceavos estamos a mitad de tabla y estamos a unos estamos a unos 13 puntos de lo que es el puesto de de playoff 13 puntos eh y estamos a 7 a ver eh 6, 7 8 partidos 8 partidos nos faltan eh contando que vamos a jugar ahora en la próxima jornada estamos a falta de 8 partidos para que termine la temporada eh 8 por 3 24 o sea que estamos con 24 puntos en disputa y estamos a 13 de los playoff está complicado me parece el tema de un posible playoff y después en los puestos de peligro digamos estamos 30 17 puntos si estamos bien eh algo algo que es claro no peligra el perder la categoría eh yo creo que la categoría no la vamos a perder estamos bien nos vamos a mantener creo yo intentaremos jugar y recuperar toda la máxima cantidad de puntos posibles en lo que queda para terminar en estos 8 partidos pero lo veo difícil poder entrar a los playoff pero bueno la idea es mantenernos a mitad de tabla como nos había pedido la directiva teniendo en cuenta que somos un equipo en formación que es nuestro debut total en liga nuestro debut como equipo creado desde cero mantenernos a mitad de tabla es lo que nos pedían y bueno es lo que vamos a intentar mantenernos desde el puesto 10 11 no salir de ahí no salir de ahí si podemos pelear un playoff mejor pero bueno la intención es mantener la categoría que eso ya creo que está bien está conseguido ahora el objetivo es mantenernos en lo posible en el puesto 10 11 por ahí y después ver qué pasa y bueno en la próxima temporada si reforzarnos de la mejor manera posible porque en la próxima temporada si ya tenemos que aspirar a un ascenso ok no sé si un ascenso directo pero si los playoff tienen que ser objetivo clave y fundamental los playoff para la próxima temporada si no lo conseguimos en esta y intentar ascender a primera división bien eso si no la despiden a la buena de Carmen yo creo que no y bueno después ver con qué plantel podemos disponer para la temporada y hacer lo mejor posible gente me dejo de hecha mucho me dejo de hablar hoy quiero aplaudir y hoy el capítulo ha sido la jornada ha sido totalmente de el amigo Ramiro de Ramiro Ulis que hoy se ha descolgado con goles hoy ha hecho goles en todos los partidos y eso le da le abre una puerta a la titularidad casi ahí pelearla pelearla así que veremos cómo se comporta en las próximas jornadas y no solo fue un espejismo esto una ráfaga que tuvo y después decae esperemos que no porque puede ser un jugador muy importante para tener en cuenta para la próxima temporada si sigue con este nivel de que demostró hoy así que habrá que revisar el contrato y esas cosas para que no se nos vaya y nada más nos vemos en la próxima ya saben únanse en la banda sigan alentando a Rejuntados ahí debajo con un me gusta suscribiéndose comentando compartiendo etc etc todo lo de siempre gente buena vida para todo vamos Rejuntados nos vemos en la próxima chau se me cuidan más chau t chau que